Muchísima atención porque, bueno, nos asalta la pregunta. Nos estamos preparando para un eventual enfrentamiento OTAN-Rusia. En las últimas horas, Francia ha decidido también adelantar simulacros militares a una escala nunca antes realizada. Lo mismo está haciendo el Reino Unido con los militares que están entrenando para los tanques Leopar. Allí en el Reino Unido también se adelantan ejercicios militares. Pero estamos hablando que se están realizando las maniobras Orión 2023, en donde hay 7000 soldados integrados de todos los ejércitos. Las Fuerzas Armadas de Francia están realizando los ejercicios a gran escala Orión. Iniciaron el 21 de febrero e irán hasta el próximo 7 de marzo, según las Fuerzas Armadas de Francia, que están publicando las fotos de todo lo que es estas maniobras militares. Desde el Ministerio de la Defensa, en Francia, han precisado que participan 7000 soldados de todos los ejércitos y participan en la segunda fase de las maniobras que se desarrollan en 14 departamentos de todo el país. Asimismo, 2300 vehículos incluidos, 400 de combate y 40 helicópteros, junto con decenas de casas y buques de guerra que toman parte en los simulacros. Lo recoge la agencia de prensa France Blue. De otro lado, la institución ha emitido un comunicado que lo cito para ustedes, amigos de Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Según el comunicado, dice, respondiendo a numerosos objetivos de preparación operativa, Orión 2023 permitirá un entrenamiento conjunto y multinacional, nunca antes realizado, realista y exigente. El ejército tiene en cuenta los diferentes entornos y campos de conflicto, ciberguerra, espacio, influencia, guerra en información, señala la institución que postea diferentes imágenes sobre este evento armamentístico. Y dicen que esto lo suelen hacer para dar realismo a las maniobras, adoptando un escenario ficticio, según en el cual el despliegue de tropas incluye operación paracaidista y desembarco anfibio de dos portahelicópteros con el objetivo de restablecer el orden en un país desestabilizado por las acciones de grupos de milicias. A finales de enero, el presidente Macron habría anunciado que su gobierno planeaba aumentar en un tercio del presupuesto militar para 2024 a 2030, con el objetivo de realizar un cambio irreversible, entre otras promesas. El mandatario aseguró que los gastos de la inteligencia militar se incrementarían casi el 60% en el periódico indicado, indica este artículo del medio eslavo de RT. Entonces, estos son los simulacros de Francia que está mostrándole como quien dice los dientes a Vladimir Putin.